Hola, soy Melina Serra y te propongo ser parte de esta comunidad de hoteleros, cabañeros o el alojamiento que tengas. Desde estas entrevistas quiero compartirte experiencias, aprendizajes y herramientas para que incorpores en tu negocio. Espero te sirva de motivación para tomar acción y hacer de tu alojamiento o proyecto el ámbito que te hace expandir y contagiar a tu equipo de entusiasmo. ¡Empezamos! Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio, el número 12. Hoy con un invitado especial, él es Daniel Kugel y aquí te lo presento. Él es licenciado en Comunicación Institucional, diplomado en Marketing, diplomado en Gestión Comercial y Liderazgo, fundador de CAM, Consultoría Estratégica para Empresas y Bambú, consultora dedicada al emprendedurismo. Luego de 18 años de trabajar en Naranja Sociedad Anónima, comenzó hace 6 años con la consultoría de empresas y emprendedores para colaborar en el orden y progreso, entendiendo que son los dos pilares fundamentales para todo negocio. Ha trabajado en más de 40 empresas de diferentes rubros, lo que amplió su visión sobre los negocios y hoy nos compartirá qué es y por qué es importante tener un modelo de negocio claro. Hola Dani, bienvenido a este espacio. Qué lindo tenerte acá. Un placer. ¿Cómo estás Mary? Muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que creo que tenés tanto para compartir desde tu experiencia profesional con diferentes enfoques, porque has hecho camino desde ciertos roles y has desplegado un montón de aptitudes y competencias ya desde hace varios años como profesional, independiente, asesor y bueno, en este mundo de los negocios. Hablándonos de plan de negocios, creo que es algo básico, fundamental, que a mucha gente le interesa, principalmente en este ámbito de los alojamientos en los que, bueno, hay tantas cosas para atender, tantos frentes abiertos y a veces este aspecto en particular por desconocimiento o principalmente por considerar que a lo mejor uno no está al alcance de eso para esos pequeños emprendedores o que hace años que están, están un poco alejados de este instrumento. Así que para empezar un poquito con esto me gustaría que nos expliques qué es un plan de negocios. Dale, dale. Bueno, vamos a hablar un poco desde la experiencia, pero también vamos a hablar desde la humildad y también vamos a hablar desde el colegas, digamos, ¿no? O sea, tanto con vos como con quien nos vea del otro lado. Me encanta. También para que logremos esa identificación, ¿sí? Yo además de consultoría también tengo un negocio personal, digamos, que es una distribuidora grande aquí en Córdoba, entonces también lo vivo desde los dos lados, no solo desde el asesoramiento y desde el externo, sino que vivo el día a día de un negocio desde el adentro. Entonces, por eso combinar las dos cosas, ¿no? La experiencia del asesoramiento que por ahí nos va dando la mirada de distintos modelos y estilos de negocio y nos aporta desde ahí información y aprendizaje, pero también desde la humildad de somos uno más y desde la consultora mía, digamos, también llevo un negocio y también lo tengo que administrar y llevarlo bien, con lo cual esto de somos colegas, pares, que vivimos esto en el día a día. Antes de meternos en el plan de negocio, te voy a hacer una pregunta a vos, a ver, ¿qué disparador te parece, no? Si te pusieras a pensar cuáles son las principales fallas o puntos por los que un negocio no progresa o no logra hacer pie, no logra estabilizarse dentro del mercado y en un plazo de dos, tres años termina diluyéndose, ¿cuál crees que podría ser alguna de las principales causas? ¿Qué se te ocurre? A ver, que hayas vivido, que hayas vivido algo. Creo que hay varias y también desde la humildad de mi propia experiencia puedo hablar que la falta de definición en lo que uno tiene para ofrecer, a veces se disperse en el querer hacer y en el entusiasmo de generar algo nuevo o de llevar adelante algo que viene desde hace muchos años y no definir lo que uno ofrece de forma concreta y tentadora para llegar a un otro que se sienta satisfecho en lo que necesita, busca, disfruta. Creo que parece simple, pero es un gran recorrido. La falta de definición y que repercute en el no llegar con una propuesta concreta y tentadora, por lo tanto no impactar y no generar una decisión en alguien que quiera comprar o acceder a cierto producto o servicio. Bien, bueno, genial. Se ve que ya lo has vivido en carne propia en tu cuerpo. Totalmente, totalmente. Pasado por el cuerpo, por la experiencia, claro. Bien, bueno. Hay cinco principales causas por las cuales un empresario, un negociante o un emprendedor no logra estabilizar el negocio y que se sostenga en el tiempo y que después se desarrolle y crezca. Vos nombraste dos de las cinco, un poco en tu discurso. Nombraste la quinta, que es la falta de un modelo claro de negocio. Tener claro justamente qué soy como empresa, qué estoy brindando como empresa. Es una de las principales cinco causas con, si lo llamamos porcentaje, esto es una estadística, que está tomado del INDEC, que hizo un análisis entre las altas y las bajas de quit, de negocios, y desde ahí diagnosticaron cuáles eran las causas por las cuales había tantas bajas de quit que prácticamente está equilibrado o hasta ahí en años queda negativo. O sea, se desactivan más empresas o negocios que se activan de alta, depende de los años. Entonces, me parece que es importante como puerta de entrada compartirles esto, como para decir, bueno, estos cinco aspectos no les puedo errar porque es el síntoma común que tienen los emprendimientos o las pymes y las empresas en la Argentina por lo menos. Uno es esto, como decíamos, le falta un modelo de negocio claro. El otro es que fueron vencidos por la competencia. La competencia les fue ganando, 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 ganando el territorio y se machicó tanto mi mercado, que terminé diluyéndome. La otra es armar el equipo equivocado. Armar el equipo equivocado, normalmente lo que suele pasar cuando estamos construyendo un negocio, una empresa, en este caso quizá un hotel, una agencia de viaje, es que buscamos a las personas por proximidad, por cercanía, por afecto y no por capacidad de trabajo en relación a los puestos que necesitamos. Entonces pasa que el equipo, si hacemos conciencia, nos damos cuenta de que está compuesto por mi hermano, un primo, el amigo de, pero no la persona que realmente tiene la capacidad, el conocimiento, las habilidades y las actitudes para poder ocupar ese rol. Entonces hay gente que tiene, bueno, mejor mucha confianza, tiene mucha buena voluntad, pero no son expertos o técnicos o recursos que necesitamos en ese puesto. Entonces no enriquece el negocio. Va cumpliendo como puede la tarea que se le va pidiendo, pero no tiene autonomía de gestión y no le aporta valor agregado al negocio. Entonces esto de armar el equipo equivocado es la tercera principal causa. Después quedarnos sin dinero, donde quizás no proyectamos el modelo de negocio en el tiempo, no pensamos bien cuál era la inversión que tenían que hacer, o empezamos con una gran inversión y nos quedamos sin combustible, sin billetera, en el medio del proceso. Entonces tener claro cuánto es el dinero que tengo que invertir, cuánto es el que yo tengo o de qué forma puedo conseguir financiamiento o acompañamiento o inversión en el proyecto es clave en la etapa inicial o embrionaria de todo negocio. Y después, y la más importante, es la primera causa, es por quedarnos sin clientes por no tener una buena propuesta de valor. La principal causa es que los negocios terminan quedándose sin clientes porque la propuesta de valor, esto que nos diferencia, esto que entiendo, creo yo, siento que le vengo a aportar al mercado, el síntoma que suele suceder es que esa propuesta de valor responde más a un gusto mío personal y no a lo que el mercado espera o necesita. Entonces armo un proyecto porque, bueno, me gusta el deporte, entonces, listo, me gusta hacer natación, entonces armo un natatorio pensado para mí, en el lugar que a mí me queda bien, que a mí me queda cómodo, lo trabajo en los horarios que a mí me queda bien, del formato y modelo en el que yo creo que mejor le va a surgir a la gente, pero en realidad lo estoy armando desde mí, ¿sí? Entonces esto de poder escuchar el mercado, escuchar al consumidor, escuchar a nuestros clientes, es clave en estas etapas, digamos, de construcción del modelo de negocio, ¿sí? Ahí está la principal causa. Y estas cinco causas, todas se trabajan cuando definimos y diseñamos un modelo de negocio, ¿sí? Por eso también quería entrar con esto como puerta a la conversación, para decir, estas son las causas y estas cinco causas están contempladas cuando trabajamos en un modelo de negocio. Y ahora sí te respondo la pregunta, ¿qué es un modelo de negocio? Un modelo de negocio es la herramienta con la cual yo clarifico, ¿sí? Cuál es mi proyecto o cuál es hoy mi empresa, integrando todas las partes principales, ¿sí? Donde logro una visión integral de ese negocio y no visiones parcializadas, ¿sí? Que a su vez ese modelo de negocio, el tener una visión integrada, después lo puedo ir evolucionando y trabajando y desarrollando y adaptando, pero siempre desde una visión integral que justamente al tener esta visión integral lo que me va a permitir es entender o ver rápidamente que si yo modifico una parte del modelo de negocio, me afecta a otras. Entonces tengo que ajustarla a otras también. Y no trabajar todas las iniciativas de negocio o espacios varias de negocio de manera separada o independiente, ¿sí? No perder nunca la visión global del negocio y la esencia del negocio para que sea coherente y consistente. Esas dos palabras son las que me gustan mucho, que queden como concepto, digamos. El modelo de negocio tiene que ser coherente y consistente, ¿sí? Coherente en sí mismo y consistente en sí mismo en el funcionamiento entre todas las áreas o aspectos. Ahí respondí, creo. Comparto, pero ampliamente lo que vos decís y ahora me surge una duda porque de alguna manera en todo lo que estuve familiarizándome en este tiempo también fui formando como diferentes criterios. Y con respecto a esto que vos mencionabas como el quinto posible error como para que prospera un negocio, por ejemplo, vos decías el de conocer al mercado, el de partir desde lo que yo quiero y no desde lo que el mercado quiere. Ahora, yo tengo la opinión que si lo que uno ofrece tiene un sustento, quizás es cuestión de salir a buscar ese mercado que pueda valorar lo que yo ofrezco, aunque no sea la generalidad, digo, si realmente estoy convencido de que lo que ofrezco es bueno, tiene una coherencia y es acorde a mis principios, quizás es cuestión de llegar con una comunicación correcta y al mercado correcto para cautivarlo y, lo que se dice ahora, encontrar el nicho. A lo que se apunta en esto, en trabajar y definir bien la propuesta de valor es que no me enamore de mi idea y me quede aferrado y agarrado a esa idea original, sino que salga rápidamente a validarlo en el mercado. ¿Sí? Tengo que detectar y confirmar de que esta idea o proyecto que yo tengo está resolviendo o un interés de mercado nuevo, distinto, por una tendencia nueva, o está resolviendo una necesidad de mercado que nadie la está trabajando. Si yo encuentro una conexión desde algunos de esos dos lugares, desde un interés por una tendencia o desde una necesidad no resuelta, es que mi proyecto, mi propuesta realmente es un valor agregado para el mercado, porque es algo distinto que hoy no existe, que no está y que la gente lo está necesitando requiriendo. ¿Sí? Entonces es esto, es salir rápido a validar esa idea o ese proyecto, no enamorarme y aferrarme, ¿para qué? Para que eso me permita tener la apertura de la escucha y del tomar del otro y de hacer lo que se llama la iteración de esa idea o ese proyecto. Iterar es salir, validar y ajustar, salir, validar y ajustar. ¿Sí? Ejemplo, o te doy un marco, inversores de negocios y de nuevos negocios, hoy están planteándole a las empresas que tengan por lo menos dos años de validación de la propuesta original, que hayan iterado, que hayan probado y trabajado y vuelto a ajustar, y trabajado y vuelto a ajustar, por lo menos dos años, esa idea original. No compran e invierten en una idea de cero, porque es una idea fantástica y porque a mí me encantó. Sino que, bárbaro, la idea sí buena, pero te voy a pedir que por lo menos tengas entre uno y dos años de trabajo y de iteración permanente para calibración y ajuste de esa propuesta de valor para saber que realmente responde el mercado y no solamente lo que se llaman los early adopters. Los early adopters son los que adoptan rápidamente una nueva tendencia, una nueva idea. Normalmente pasa que cuando arranco con un proyecto, tengo rápidamente cuatro o cinco personas que dicen ¡Uy, qué bueno! ¡Uy, sí, es rico para usted! ¡Uy, sí, te va a comprar todo el mundo! ¿Sí? Bueno, tengo que pasar esa barrera y ver si realmente por detrás de esas personas que se engancharon, se coparon igual que yo con esta idea, ¿sí? Probarlo en el mercado y que se sostenga realmente el mercado y que el mercado me va respondiendo en el tiempo. ¿Sí? Y no quedarme solo con estos early adopters, estos primeros que hayan adoptado igual que yo porque a lo mejor pensaban parecido a mí y sí hicieron caso, digamos, a ese proyecto. Bien, respondido perfectamente lo que te pregunté. Ahora se me ocurre, por ejemplo, para estos nuevos establecimientos que tienen una propuesta muy diferenciada, por ejemplo, un hotel boutique que tiene un segmento de público muy específico como el gusto por la lectura. Entonces, ¿cómo incorporando todo esto que vos decís sin tener que esperar dos años, digamos, en la validación? Porque sin dudas que van teniendo un proceso de que llega la gente correcta, después recomienda, hay un posicionamiento desde ese lugar y una comunicación desde ese lugar. ¿Cómo ves vos desde tu experiencia que se pueda acelerar ese proceso para que comercialmente no caiga? Las estadísticas nos muestran que para todo proyecto nuevo, la energía que requiere para que ese proyecto me empiece a dar para vivir, lleva entre uno y dos años. ¿Sí? Con lo cual, a ver, no quisiera pecar de decir no, sí, con esto en tres meses ya estás viviendo del negocio y facturando. Llega su tiempo en los negocios porque llega su tiempo a hacerlo conocer, llega su tiempo lograr ese mercado, encontrar ese nicho claramente, encontrar la mejor estrategia. Entonces, a ver, sí para acelerarlo, obviamente que tener el modelo de negocio claro va a ayudar. Tener el modelo integral de negocio claro va a ayudar a que sea más rápido el proceso. Es una de las acciones o herramientas que recomendaría y después va a depender un poco, obviamente, del flujo de inversión que yo pueda tener. ¿Sí? Si yo tengo un buen flujo de inversión y puedo hacer una buena inyección en lo que es pauta, publicidad y promoción, y sí también nos va a acelerar ese estadio inicial de que se haga conocer y de que tenga una llegada al nicho del público al mercado. En el caso de la hotelería o viajes, trabajar muy fuerte con todo lo que son los buscadores. ¿Sí? Que hoy el público cada vez consume mucho más y las agencias se tienen que ahorrar mucho en ese sentido para acompañar el ritmo del mercado donde un consumidor cada vez se resuelve más de manera autónoma, digamos, toda su operación. Entonces, estar muy presente, digamos, de manera comercial en esas plataformas es también clave para acelerar ese proceso y ese crecimiento. Y después la recomendación dentro del agilismo de los negocios es empezar rápido, simple y con, si quiere, baja inversión o barato. ¿Sí? Para justamente aprender rápido, simple y barato. ¿Sí? Hacer ciclos, no más de tres meses, donde poder ir midiendo gestión y resultado y calibrando esa propuesta para que el primer mes, a lo mejor, bueno, sí, invertí en el primer trimestre, en el segundo trimestre ya invertí, pues ya empieza a generar un retorno. Y en el tercer trimestre ya veo que estoy en un punto de equilibrio y a lo mejor en un cuarto trimestre sí ya estoy teniendo realías. ¿Sí? Es de trabajar muy rápido, muy concentrado y enfocado ahí desde el modelo de negocio bien definido. ¿Sí? Si te parece, podríamos compartir lo que nosotros promulgamos o recomendamos, digamos, como áreas de este modelo de negocio para que les queden al menos los disparadores, los títulos y que incluye un poquito cada uno de esos títulos y de ahí vos me vas preguntando o ampliamos más específicamente. ¿Te parece? Es exactamente lo que te iba a pedir, que empecemos a hablarle a quien no sabe de qué se trata un plan de negocio como para que empiece a bajar a la realidad con conceptos claros y prácticos. Me encanta, vamos por eso. Vale. Después yo en todo caso te comparto, digamos, estos 10 pasos como para que pueda quedar también mejor resumido, pero arranco primero nombrándolos a los 10 como para que quede como una guía, arranco compartiéndolos a los 10 y de ahí caminamos un poco sobre cada uno. ¿Sí? El primero de los 10 pasos es definir lo que es el visionismo o el visionar el proyecto o el negocio. ¿Sí? Tener bien claro la visión de cuál es mi negocio, qué es mi negocio y cómo quiero que sea mi negocio. ¿Sí? Después de eso, la propuesta de valor, lo que hablamos hace un rato. Este diferencial que yo encuentro o descubro o diseño, ¿Sí? Para distinguirme del resto de los emprendimientos o negocios o empresas o hoteles que ya están existiendo. Después la identificación de los clientes, clarificar el mercado mío, cuáles son las actividades para mantener o sostener esa cartera de clientes, los canales de comunicación y de comercialización, las actividades claves del negocio, los recursos claves, las relaciones estratégicas que tenemos que tener y después lo que tiene que ver con el flujo de ingresos y egresos. ¿Sí? Esos son los 10 pasos que recomendamos siempre tenerlos bien claros de manera inicial y sobre eso ir trabajando e iterando en una especie de prueba de error permanente, ¿Sí? Como proceso de aprendizaje. ¿Sí? Por eso esto, tantemos también, lo recomendamos, desde la agitiva de un negocio, esto de implementar rápido, simple y con baja inversión o barato, ¿Sí? Para que ese proceso de aprendizaje tenga la misma lógica. ¿Sí? Cuando hablamos del primer punto, que es la proyección de negocio, estamos hablando de definición de la misión, visión y valores. ¿Sí? La visión apunta a dónde quiero llegar con mi negocio. ¿Sí? Cuán lejos quiero llegar, cuán lejos quiero crecer o cuán grande quiero llegar a ser. ¿Sí? Esa sería la visión de negocio. La misión del negocio responde a la pregunta, ¿para qué existe este proyecto que estoy planteando? ¿Sí? Y todo esto que estamos viendo aplica para un proyecto nuevo, como también para terminar de revisar o ajustar un negocio o una empresa que ya está funcionando. ¿Sí? Porque lo que suele pasar mucho en el camino es que tenemos puntos ciegos. ¿Sí? Tenemos puntos ciegos que son partes del modelo de negocio que nunca hemos tenido en cuenta. ¿Sí? Entonces, al tener esa mirada integral, seguramente lo vamos a ir potenciando al proyecto. Entonces, la misión, para cerrar, responde a la pregunta, ¿para qué? Es el propio proyecto. Es muy clarificador y unifica mucho la visión de negocio y los criterios de negocio y los criterios de las áreas. Ella enrola a todo el equipo si el negocio ya está funcionando. Lo hicimos hace un poquito tiempo con una empresa que es una empresa de una dotación de 200 empleados, ahí pisando ya sea una empresa grande, con mandos medios, con áreas de trabajo y que estaban un poco desarticulados entre ellos. Entonces, la recomendación fue trabajar desde acá, trabajar desde el modelo de negocio y junto con los líderes de cada una de las áreas y los directores del negocio, definimos el modelo de negocio con estos 10 pasos. ¿Sí? Esto nos dio claridad, les dio toma de decisión, les dio orientación, les dio complemento entre ellos y entender algunos por qué, de determinadas situaciones de negocio también, se definieron unidades de negocio nueva que no estaban siendo priorizadas al tener la visión global y algunas se desarticularon porque veíamos que no iba, no era coherente y consistente con el modelo de negocio. Entonces, es muy planificador. ¿Sí? En cualquier etapa y momento. Y la idea es que sea una herramienta viva. Cuando digo viva es que se actualice y se tenga cerca todo el tiempo, no que se disolice para el cuadro, quedó ahí guardado y ya está. No, no, lo tengo que tener muy a mano para volver periódicamente a revisar ese modelo. Totalmente. Totalmente y ya tenés el aval de la gente que lo elige por eso. Al contrario, la herramienta surge desde las startups, digamos, que son empresas nacientes o surgientes, con lo cual es justamente, decíamos, en esto de acelerar un proceso de crecimiento y tener un modelo de negocio claro antes de salir al mercado. O sea, cuando estoy en foca cero, en una instancia cero, embrionaria de ese proyecto para dar los primeros pasos, tenerlo claro, es importante y acelerar el proceso de crecimiento. Hace poquito trabajamos con un hotel boteque de Villa General Belgrano, donde había un solo dueño. La pareja colaboraba en algunos aspectos solamente, pero más externo. Y después un equipo muy reducido, cinco colaboradores. Y trabajamos, lo calificamos, le sirvió muchísimo como herramienta y le sirvió para identificar justamente los puntos ciegos y cuáles eran las fortalezas que tenía que potenciar en el negocio. Bueno, para cerrar el primero de los pasos, entonces decíamos, visión, misión, y el tercer aspecto, los valores. Los valores van a toda la cultura de la empresa. Son los principios que queremos que tenga el negocio y que tengan las personas que generen o conformen el equipo de trabajo del negocio. Valores como la honestidad, la responsabilidad, la orientación al cliente, la vocación de servicio, para dar algunos ejemplos rápidos. Son algunos de los valores que podríamos definir para el negocio que es importante, como digo, definir la cultura de ese proyecto, de esa empresa. El cómo queremos hacer las cosas, cómo queremos trabajar, cómo queremos que trabaje el equipo, cómo queremos que sean las personas con las que trabajamos y sean internas o externas. Si voy a buscar también proveedores por fuera, también elegir que compartan esos valores, porque eso va a hacer también de que fluya de manera mucho más positiva y más rápida y más simple la construcción del proyecto. Entonces es un aspecto también clave y fundamental de base. Bueno, vamos al segundo paso que es la propuesta de valor. Un poco hablamos de la propuesta de valor. Como complemento, que sí me parece importante clarificar, habíamos dicho en principio de o cubrir un interés nuevo por una nueva tendencia o resolver una necesidad que nadie le está cubriendo. Serían los dos pilares por los cuales yo podría identificar esa propuesta de valor. Para tener el sello de que encontré una propuesta de valor, tengo que sentir que tengo realmente algo distintivo. En algún aspecto, por lo menos, en alguna parte, tengo ese diferencial. Seguramente, en lo que es hotelería o servicios de turismo, hay una media que ya está cubierta. Las plataformas de reserva, las formas de pago, el tema de las habitaciones, el desayuno, si incluye desayuno o no incluye desayuno. Bueno, hay toda una base que ya es el servicio que está aceptado, unificado y bastante estandarizado. Eso es lo que tengo que dar de base sí o sí. Bueno, a eso tengo que poner un esfuerzo de encontrar qué le doy de diferencial al mercado que nadie se lo está dando o se lo está dando de la manera que yo lo estoy proponiendo. Eso es lo que tengo que sentir cuando defino una propuesta de valor y salir justamente después rápidamente al mercado y preguntar. ¿Qué te parece? ¿Cómo ves o cómo recibirías si yo en esta propuesta te incluyo tal o cual forma? Ejemplo, así surgieron los modelos low cost. Donde se probó con la gente de manera rápida decir, bueno, a ver, pagar la tarifa de base y después de ahí, Sumale, ¿sí? Nació obviamente más del lado de las aerolíneas, pero también hubo varios hoteles que trabajaron ese mismo modelo y decían, bueno, te doy la habitación sola. ¿Querés con desayuno? De sumar. ¿Querés cochera techada? Se agrega esto. ¿Querés spa? Se agrega esto otro. Entonces el cliente va eligiendo y armando en base a sus intereses y prioridades cuáles son los servicios y paga solo los servicios que va a usar. Un comentario, un comentario respecto a eso que vos de alguna manera describís que buscar o agregar algo que nos diferencie. Yo de acuerdo a mi experiencia identifico que hay un montón de personas que ya tienen un diferenciador avalado porque la gente lo elige a partir de eso, pero que no está identificado como un producto y puesto en valor. O sea que en la mayoría de los casos de establecimientos que tienen muchos años funcionando, estos diferenciadores ya existen, pero no están destacados y comunicados como para que se valore como un real diferencial. Sí, genial. Y por eso decíbes un rato, digamos, el modelo de negocio, sirve para los que ya están funcionando, es muy clarificador de encontrar y saber, bueno, cuál es nuestro estilo y formato de negocio que tenemos y dónde están las potencialidades. Como decía recién en este caso de este hotel que trabajamos, donde encontramos sus potencialidades. Y bueno, acá es donde tenemos que explotar comunicacionalmente, porque de solo comunicarlo, cuando encontramos realmente una verdadera propuesta de valor, se vende sola. Esa es la diferencia también. Y eso es lo que vamos a sentir y ver y confirmar. Cuando hay una propuesta de valor fuerte, nombrarlo solo con comunicarlo, se vende solo. No hay que hacer esfuerzos. Si a mí me cuesta lograr los cierres de venta, me logra... Bueno, es porque no tengo fuerte o bien clara una propuesta real de valor hacia el mercado que yo estoy apuntando con el que estoy trabajando. Y de la mano de eso viene el tercer aspecto, que es la identificación del cliente. Cuando decimos identificación del cliente, es definir el nicho de mercado al cual queremos apuntar. Y acá quiero hacer foco o reparar en un aspecto esencial, digamos, en lo que es identificación del cliente y el mercado. Cuando le pregunto generalmente a la mayoría de los dueños, emprendedores o empresarios, ¿cuál es su cliente? ¿Cuál crees que es la respuesta mayoritaria? Me imagino que no lo saben, que en general piensan que es la familia, que en realidad es como que es el que llega, el que busca el descanso, el que busca el placer, pero no lo identifican más allá de esas características generales, no van hacia lo particular, lo que yo veo. Bien, tal cual. No van a lo particular, pero en realidad quizás no lo tienen identificado porque no hicieron el ejercicio o el trabajo, no lo hacen, no ven la importancia de hacerlo, pero la respuesta es todos. ¿Quiénes son los clientes? Todos, todos los que quieran venir. Y no puedo tener un concepto de negocio, un modelo de negocio, con una propuesta de valor específica y querer apuntar a todo el mercado, a todos los estilos y tipos de consumidores. O sea, cada vez hay una diversidad de personas y de perfiles de personas más grandes. Entonces, cada vez tenemos que ser más específicos con la identificación de ese nicho o grupo de mercado al cual voy a apuntar, porque eso también me va a dar eficiencia en mi estrategia de comunicación y comercialización. Y eso también va a ayudar un poco a la pregunta que me decía, es cómo acelerar el que el producto tiene que perderlo dos años. Bueno, tener bien identificado también mi cliente y el nicho de mercado y cómo voy a comunicarme con él y por qué canales me voy a comunicar con él es clave para acelerar también ese desarrollo y crecimiento del negocio. ¿Sí? Y no tener miedo porque lo que pasa normalmente es como que quiero vender mucho, quiero facturar mucho y tengo miedo de elegir un cliente por perderme otros y digo todos, digamos. Y ahí es donde... Creo que hay una cuestión de miedo de dejar de vender o de llegar a ese cliente que quizás también me podría comprar y no quiero dejar de venderle. Perdiéndose la posibilidad de encontrar más cantidad del tipo de cliente que va a valorar de forma más exclusiva y personal lo que yo ofrezco. Totalmente. Totalmente. Con lo cual, la recomendación es tómense el tiempo, identifiquen los clientes. Si ya tienen el negocio abierto, hagan perfiles de los clientes con los clientes que ya conocen y que ya tienen. Conozcanlo en profundidad. sepan cuáles son sus gustos, cuáles son sus formas de pago que realizan, cuáles son los tiempos normalmente que tienen para hacer ese viaje, con qué ritmo les gusta viajar, para poder identificar bien lo que se llama el arquetipo de nuestros clientes o el perfil de nuestros clientes para desde ahí ser mucho más acertivo en la estrategia de comunicación y comercialización. ¿Sí? Y de la mano de esto, una vez que tenemos clientes, ¿sí? Normalmente se habla de lo que es definir el vínculo, ¿sí? Que queremos tener con el cliente, es el cuarto paso. Y tenemos cuatro momentos, perdón, tres momentos cuando hablamos de vínculo con el cliente. El de captación, que es donde logro tener una primera llegada y una primera instancia de venta y compra, de intercambio, de transacción, ¿sí? La captación donde yo estoy todo el tiempo buscando nuevos clientes, buscando nuevos clientes, buscando nuevos clientes, ¿sí? El segundo momento es la de fidelización. Yo ya tengo una cartera del cliente, bueno, ¿qué estrategia y acciones de fidelización hago para que ese cliente me vuelva a recomprar? Eso es lo que busca o buscan las estrategias de fidelización. Que me siga comprando en el tiempo y no que venga a visitarme una sola vez, se sacó el gusto, conocí un lugar y no volvió nunca más, ¿sí? Sino cómo lo hago sentir durante y después de la estadía para que sienta que es parte de este proyecto o este emprendimiento, ¿sí? O de este negocio y que quiera volver o que encuentra aspectos, ¿sí? Que lo hacen sentir también que le van a dar ganas de volver una, dos o tres veces o cuatro veces al año, ¿sí? Entonces viene captación, fidelización y por último la multiplicación. La multiplicación es donde yo ya logré una fidelización tal con mis clientes, con una muy fuerte propuesta de valor y con una muy buena atención y orientación de servicio y logré que esos clientes me ayuden a multiplicar el conocimiento o la comunicación sobre mi proyecto, ¿sí? Puedo descansar solamente en la vieja y tradicional boca en boca, ¿sí? O puedo estimular también a estos clientes, ¿sí? Que ya tengo fidelizado con acciones puntuales donde yo estimulo a que me ayuden a multiplicar el conocimiento o la llegada de mi emprendimiento, ¿sí? Entonces son esos tres momentos en los que generalmente se debe trabajar en lo que es el vínculo con el cliente, ¿sí? Perdón, me está naciendo. Bien, te decía que la tercera instancia de la multiplicación suele ser por lo general a partir de planes de referidos, lo que conoce la mayoría de la gente, que es si recomendás a otro cliente tenés un beneficio y en este punto creo que el de la fidelización te sumaría algo que si bien ya mucha gente lo sabe, hay mucha otra cantidad que no y que es el costo de adquisición de un cliente a veces es muy alto en relación a lo que sería la fidelización de uno que ya está cautivo entonces por la conciencia de eso podría hacer que se trabaje más sobre esta cuestión de la fidelización que es un cliente que ya te conoce que ya te eligió que ya te valoró y sin dudas que una acción que vuelva te genera mucho es mucho menos costosa que captar a un nuevo cliente ¿no? Totalmente totalmente y complemento en esto que estás comentando también dentro de lo que es el vínculo con el cliente y específicamente en lo que es el turismo hablamos mucho de la experiencia del huésped ¿sí? o la experiencia del cliente se habla en las empresas en general en el caso nuestro turismo hablamos de la experiencia del huésped es un modelo de gestión es un modelo de atención es un modelo de orientación de servicio ¿sí? donde hay herramientas específicas para trabajar buscando que el cliente tenga experiencias memorables positivas es decir que le haya ido bien ¿sí? en cada instancia o cada contacto con nosotros antes durante y después de la estadía eso es lo que va a generar una recordación positiva y seguramente nos prescriba en frente a otras personas es el cuidado del cliente desde la orientación y la vocación del servicio ¿sí? por esto de cuidando el cliente y fidelizando el cliente ¿sí? son los dos aspectos decimos tenemos un poco de delay por eso nos pisamos un poquito no, esto desde que se habla mucho de la experiencia del cliente sin duda que en esta actividad en particular cuando uno sale a visitar los lugares una experiencia y generar aportar a esa experiencia desde el lugar donde va a pasar sus horas de descanso va quizás a tomar un desayuno a lo más desde el punto de vista de la emoción que bueno como ya hemos hablado en episodios anteriores es lo que más se recuerda después y lo que mejor se transmite que es lo que uno vive y que más allá de la memoria de lo que se haya visto lo vivido y lo sentido a otro otro nivel de recordación ¿no? y eso sin dudas luego quiere repetir quiere compartir con personas que uno estima y eso es lo que fortalece la imagen del lugar como quien propicia esa buena experiencia Totalmente y en este modelo de experiencia de huésped si les recomendara rápidamente una herramienta se llama el viaje del cliente donde yo voy haciendo como un paso a paso de vínculo con el cliente antes de que haga la compra cuando hace la compra cuando antes que llegue al hotel cuando está alojado y después que se fue también y ahí hacer un cierre ese viaje del cliente nos va a dar mucha claridad en qué momentos cómo estamos primero diagnosticarnos cómo estamos en cada uno de esos momentos y pasos cómo estamos respecto al mercado y a la competencia y cómo estamos en relación a la experiencia que le vamos generando a ese huésped y lo que se persigue es que por lo menos tengamos de dos a tres momentos en todo ese ciclo donde el cliente diga wow se llama momentos o aspecto wow donde sí tenemos ahí un impacto con un detalle que tuvimos que fue wow a ver en un hotel trabajamos esto y trabajamos muchísimo toda la parte previa se ve al hotel antes teníamos muchos viajeros que eran todos por tierra entonces íbamos haciendo un acompañamiento seguimiento en ese viaje y en base a cómo le había ido en el viaje era la recepción que tenía si lo esperaban con unos mensajes en el spa o si lo esperaban ya con un aperitivo o una cerveza una infusión o una picada porque venía ya con ganas de eso y llegaba temprano y era tardecito y todavía estaba viendo el día entonces desde ese seguimiento de acompañamiento en el viaje se le hacía una recepción personalizada y eso generaba justamente ese efecto guau decir no soy una venta soy una persona y me están me están tomando y tratando como una persona con un trato totalmente ajustado y personalizado a mí digamos que el viaje del cliente sería literal ¿no? porque el viaje del cliente el negocio digamos se consideraría la instancia por la que va pasando pero hablando de en este sector en particular estamos hablando literalmente del viaje del cliente totalmente totalmente es así es así bueno resuelto esto y teniendo estos cuatro primeros aspectos son los que nos van a dar la claridad de cuál es la estrategia de comunicación y comercialización que yo quiero realizar ¿sí? cuando decimos comunicación es ¿por qué medios voy a llegar con mi propuesta de valor con mi proyecto con mi hotel con mi empresa ¿sí? a este cliente por eso que decía viene de la mano y son dos pasos son consecuentes porque tienen esa lógica para que tenga la coherencia y consistencia ¿sí? entonces puedo tener claro cuál es mi proyecto de negocio cuál es mi propuesta de valor entonces cómo la voy a comunicar y hacer fuerza quién es nuestro cliente entonces voy a saber por qué medios y cómo le voy a hablar a ese cliente y cuál es la instancia o el momento en el que estoy comunicándome con este cliente si es una instancia de captación donde tengo que explicar un poco más y ser más claro ¿sí? sobre todo esta propuesta o si es de fidelización donde ya hago más foco en un beneficio o una acción específica o la de multiplicación donde ya lo hago sentir parte de una comunidad y la importancia de compartir esta comunidad con personas que esta persona crea que es importante comunicar ¿sí? entonces tengo claro todos estos cuatro pasos anteriores donde yo voy a definir los canales de comunicación y comercialización comunicación lo que he dicho recién y la comercialización es cómo le hago llegar a esa propuesta para que el cliente pueda comprarlo ¿sí? por qué canales de venta de comercialización ¿sí? voy a llegar a la venta ¿sí? tener en cuenta todo ese mapa completo ¿sí? hay veces que menospreciamos no tenemos en cuenta algunos canales de comercialización ¿sí? que se podrían llegar a trabajar sea desde vínculos redes alianzas estratégicas ¿sí? donde puede hasta suponde hacer convenios con un restaurante de ida y vuelta o con un viñedo bueno pero un viñedo yo tengo un hotel estamos medio lejos voy a decir no bueno las personas que van a ese viñedo tienen las características de mi cliente también entonces tengo que estar presente ahí o sea lo que buscamos es estar en el lugar y en el momento donde está nuestro perfil de cliente eso es lo que tenemos que clarificar y encontrar como estrategia de comunicación y comercialización te dejo a vos Mary que amplíes un poco más que en esto sos experta y experta en el poco Google sí sí principalmente lo que lo que quisiera agregar es que esto que vos decías no es una cosa que tener un resultado sino considerar todas las posibles acciones y que a veces decir bueno a ver puse un montón de invertí un montón en redes sociales en Instagram y no tuve las reservas que quise la realidad es esto creo que muchas veces estas faltas de respuesta en torno a una expectativa tiene que ver con que no se trabaja en las redes de forma general que va mucho más allá de la red social de moda sino que tiene que ver con esto que redes son redes humanas redes de servicios redes de propuestas que tiene que ver con justamente considerar a la experiencia del cliente en este caso viajero en su totalidad y atomizar en una cuestión meramente comercial solo el resultado comercial sino considerando de forma sincera que la persona desde que llega o antes de que llega hasta después que se fue tenga una experiencia realmente grata en cuanto al vínculo que se forma entre quien lo atiende en las diferentes instancias sea en la reserva sea en la recepción sea en la mucama que realmente sea considerado que dijiste desde esos que para mí son fundamentales que principalmente la coherencia y que haya un propósito real de yo quiero deseo y en este proyecto que no es solamente mi aparición en Instagram en una publicidad para una fecha en particular porque no tengo reservas para esa fecha no tengo ocupación aún creo que el tema de la comunicación más allá de que sea estratégica en términos comerciales es genial sin dudas tiene que sostener esto la coherencia el propósito y el vínculo sincero porque si no se cae no se sostiene y termina siendo una mera transacción comercial que comienza y termina en un periodo muy breve y no tiene chances de repetirse ni de compartirse tal cual tal cual y cuando entramos en si llegamos o nos quedamos solo en esa instancia de algo transaccional dentro de las tres etapas que hablamos en el ciclo de vida con el cliente de captación fidelización y multiplicación nos quedamos solo en captación que genera mucho esfuerzo todo el tiempo estar captando 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 buscando nuevos clientes buscando buscando es mucho esfuerzo es muy costoso entonces está buenísimo digamos de que empecemos a ampliar esa mirada y esa gestión con todas estas estrategias y herramientas bueno hasta acá estuvimos los primeros cinco pasos del modelo de negocio lo que es la visión o el foco estratégico la propuesta de valor la identificación del cliente o mercado lo que es el vínculo con el cliente y los canales de comunicación y comercialización a mi modo de ver son los más importantes dentro del modelo de negocio estos primeros cinco son los más importantes son los más difíciles de definir son los que menos práctica y ejercicio habitualmente tenemos por eso que son los más difíciles de poder identificar y son si se quiere los más cualitativos son los más blandos son los más difíciles encontrar esa propuesta de valor según el cliente en el momento el mercado las herramientas las nuevas plataformas bueno si nos requiere esa conciencia de estar bien despiertos bien activos y de ir trabajando y poniéndole foco a esta parte un poco más blanda que habitualmente no tenemos tanto recorrido tanta experiencia con lo cual esto normalmente suele llevarnos te diría entre un 60 y un 70% del tiempo en lo que es la definición del modelo de negocio es lo que más tiempo nos lleva por más que sean cinco igual que los otros cinco que vienen es lo que más tiempo y ejercicio nos lleva porque son lo que se llaman indicadores o espacios adaptativos dentro del negocio y después pasamos a los técnicos del negocio son los otros cinco y para arrancar en la parte más técnica del negocio voy a hacer una especie de tres por uno con los próximos tres que siguen porque vas a tener claro estos cinco anteriores surgen los tres inmediatos que son las actividades claves los recursos claves y las relaciones o alianzas estratégicas que tengo que tener bien entonces al tener eso claro todo mi modelo de negocio una parte cualitativa me va a clarificar me va a ayudar y me va a decir cuáles son las cuestiones técnicas que tengo que tener el negocio cuáles son esas actividades a gestionar o a desarrollar o a trabajar cuáles son esos recursos que yo necesito para mi modelo de negocio recursos humanos recursos económicos recursos tecnológicos enumerar todos esos recursos y después las relaciones o vínculos estratégicos que tengo que desarrollar estratégicos sean desde vínculos o sea comerciales que yo tengo que generar y desarrollar con el mercado para dar inicio o activar o potenciar mi actividad entonces como decíamos en este 3x1 teniendo claro los primeros 5 pasos de modelo de negocio automáticamente me van a clarificar cuáles son mis principales actividades que tengo que resolver definir o activar dentro del negocio cuáles son esos recursos que necesito para cubrir esas necesidades y cuáles son las relaciones vínculos o socios estratégicos con los cuales yo me tengo que vincular o negociar o generar un acuerdo comercial para la actividad específica de mi proyecto ¿sí? entonces hasta ahí como digo son más técnicos son más lineales ¿sí? con lo cual son mucho más simples de definir cuando hablamos de actividades claves es actividad de compras actividad de pagos actividad de atención o experiencia del cliente ¿sí? ir enumerándolas a todas esas actividades que me van a dar claridad de todo lo que tengo que cubrir para que el negocio funcione y funcione de la manera que nos estamos planteando recursos como decía recién recursos humanos financieros tecnológicos inmateriales creo que tal como vos decías esta instancia es como más más concreta más técnica y creo que en la mayoría de los casos por estas características que tiene es por donde en general se empieza y tal como vos lo mencionabas subestimando que lo otro es lo que funciona como base para que esto tenga un resultado eficiente y no desperdiciar de alguna manera recursos ¿no? tal cual tal cual vos lo dijiste es lo que suele pasar normalmente entramos por acá a la actividad laboral directamente ¿sí? sin tener claro justamente la visión y el proyecto de negocio y el diferencial de negocio ¿sí? entonces seguramente en eso es donde más claridad van a tener cuando se diseñan el modelo de negocio lo que está bueno es que le puedan hacer el ajuste o la calibración ampliándole la mirada con los cinco pasos anteriores que son los que habitualmente no se hacen o se hacen en mucho menor medida ¿sí? entonces teniendo claro estos tres aspectos que son más técnicos que es por donde normalmente entran las empresas y los emprendedores y empresarios que son las actividades las relaciones y los recursos claves que son las cuestiones más técnicas del negocio y para su funcionamiento como cierre del modelo de negocio aparece lo que es el flujo de egresos e ingresos o ingresos y egresos ¿sí? depende del orden que queramos poner cuando nosotros hablamos de egresos es clave en primera instancia por lo menos tener bien claro cuáles son nuestros costos variables y cuáles son nuestros costos fijos cuando decimos costos fijos hablamos de los gastos del negocio que tengo porque el primero de junio abro la puerta y tengo que cubrir todos estos costos sí o sí vengan huéspedes o no vengan huéspedes haya viajantes o no haya viajantes ¿sí? entonces eso nos va a decir cuál es el costo fijo de la operación de mi negocio que yo tengo que cubrir sí o sí y de mínima con las ventas que haga ¿sí? y los costos variables son los que están atados o asociados de manera directa al volumen de viajantes o huéspedes que yo tenga alojado ¿sí? por ejemplo si yo dentro de mi hotel tengo el restaurante bueno seguramente el restaurante va a responder en gran medida a ese costo variable ¿sí? los insumos de cafetería los insumos de fiambrería los insumos de camisería van a estar asociados directamente a la cantidad de huéspedes que tengan se alojen y consuman lo mismo lo que sea limpieza ¿sí? o sea los costos de limpieza de todo lo que es blanco sábanos todo y demás obviamente que va a variar directamente en relación a la cantidad de huéspedes que yo tenga ¿sí? entonces separarlos es fundamental ¿sí? tenerlos bien es fundamental porque es el input o uno de los principales inputs que yo voy a tener para trabajar la parte de ingreso en relación a la fijación de precio ¿sí? trabajé hace un tiempo con una agencia de viaje que me decía la veo pasar veo un montón de plata pero la veo pasar no me queda nada o sea termina el mes y no me queda nada no entiendo no entiendo no entiendo bueno trabajamos ese mes hice retroactivo el flujo de ingresos y egresos del negocio de los tres meses anteriores con la información que ellos me dieron y bueno justamente el síntoma estaba en que no estaban bien contemplados todos los costos fijos del negocio entonces lo que ellos estimaban que iba a ser la ganancia se la comía el costo fijo del negocio ¿sí? y con respecto a esto por eso la importancia de tener bien claro sí y con respecto al tema de los alojamientos el punto más conflictivo justamente es cuando es muy marcada la estacionalidad que es en la mayoría de los alojamientos que esos costos fijos suelen ser muy altos porque tiene que ver con una estructura que hay que sostener que tiene que tener mantenimiento y que sin dudas al proyectar una un aplanamiento digamos en esa curva de estacionalidad que que haya una ocupación un poco más constante a lo largo de las diferentes instancias del año sin dudas hace que esos costos fijos se amorticen mucho más ¿no? Sí y que sea complejo una buena administración y no chocar el negocio desde ahí esto parece lo que vos planteas Meli porque la recomendación que damos siempre es tener una visión anual del negocio ¿sí? Claro para tener en cuenta justamente la estacionalidad tener en cuenta las vacaciones tener en cuenta los feriados de fin de semana largo qué precio voy a tener temporada baja qué precio voy a tener temporada alta cuál es el mínimo de ocupación que yo tengo que tener para cubrir mis costos y cómo cubro puedo espaldear esa temporada baja si hiciera falta en algún mes con la temporada alta también y no gastarme o usar toda la temporada alta en reinversión del negocio o después en vacaciones propios o en compra de otro vehículo y después durante el año quedarme sin fondeo para cubrir esos meses críticos o bajos entonces creo que aquí creo que aquí también es fundamental el que lo veo también reflejado en un montón de casos en que en lugar de pensar estrategias para lograr una ocupación fuera de lo que es temporada alta se suben los precios para paliar esta diferencia y entonces quedan fuera de no son competentes quedan fuera de mercado por las tarifas entonces también es una cuestión que hay que analizar y planificar a conciencia porque no es cuestión de recargar en una etapa lo que no estoy haciendo para generar ocupación en otra totalmente totalmente de mínima deberíamos proyectar o ser positivos y optimistas desde el plan de negocio y el plan de comercialización de que la temporada baja baja por lo menos cubramos los costos con los alojamientos que generemos en la temporada baja claro yo diría que más que optimistas bien yo creo que más que positivos o optimistas hay que ser proactivos planificar a conciencia una estrategia que haga a que la gente venga y darle los beneficios acordes a lo que eso implica tener que salir fuera de la temporada que sería más cómodo quizás pero bueno ahí está también la cuestión estratégica de pensarlo desde un lugar más abierto más flexible y rompiendo con un poco estas ideas estos estereotipos de yo trabajo en fin de semana largo julio semana santa y vacaciones de verano sin dudas que hoy todo tiende a que haya ocupación en las diferentes instancias del año pero no va a ser mágico hay que ser proactivo en general totalmente totalmente si lo planteaba desde ahí esto es ser positivo de proyectarnos positivamente que lo podemos lograr y ver qué hacemos para lograr eso totalmente y ahí pueden aparecer pasos anteriores del modo de negocio la propuesta de valor si tengo una propuesta de valor interesante rica durante todo el año a ver en esto si dijéramos a ver Villa General Belgrano es una localidad que trabaja con una planificación realmente muy activa durante todo el año con todos los eventos y las fiestas que tienen después específicos durante el año hacen que tengan muchas noches de temporada alta durante todo el año si está bien está liderado por la localidad y los servicios por atrás acompañan pero bueno si no tengo a la localidad que lo tenga planificado qué puedo hacer yo para tener ese plan anual de acción y de propuesta de valor y puedo jugar con lo que es promociones de captación o puedo jugar con acciones de fidelización también por eso digo vuelven a aparecer todas las instancias anteriores del modelo de negocio para potenciar nuestra gestión comercial y lograr esos objetivos de noche o ocupaciones o de ventas tal cual y veo que en muchos casos se descansa o se culpa a la parte pública por no generar un estado de alguna manera óptimo para que se ocupe en diferentes instancias del año pero justamente contás vos el caso de Villa General Belgrano que es una gran representación de lo que fue el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado en el que el sector privado no se quedó cruzado de brazos esperando que le vengan a resolver ahí hubo mucha proactividad del sector privado que propuso y de alguna manera traccionaron juntos hacia un objetivo común y creo que ahí también es fundamental la cuestión del resultado claro que si no estás en ese contexto buscar estas estrategias de propuestas de valor y de comunicación particulares para atraer aunque sea a mi lugarcito pero también como decís vos por ahí si no hay un sostén desde los servicios y desde los atractivos en general es mucho más difícil hay que remarla solito totalmente totalmente ayer estábamos dedicando un programa de liderazgo y justamente hablamos de estos de estos dos comportamientos de dónde movimos durante estas situaciones en el rol de víctima o en el rol de protagonista como víctima la responsabilidad y la culpa está en el otro yo no soy un actor a encontrar soluciones por ende la situación va a estar y la voy a vivir y va a pasar y no va a cambiar versus el rol de protagonista donde estoy yo en el centro de la escena un actor proactivo para gestionar y resolver ese problema y ver si puedo conectarme con otros para también potenciarlo o resolverlo de una visión más integral con lo cual obviamente que la recomendación es que vayamos siempre el rol de protagonista de nuestro negocio y si no hay que resignarse a lo que toca a lo que toca si uno piensa que es cuestión de suerte y nada más así que bueno con eso cerramos la parte de ingresos que esto justamente cómo trabajar en el volumen de venta la cantidad de ventas una buena definición de precios en base a los costos fijos y variables más ver el mercado las recomendaciones ver eso ver para dentro del negocio costos fijos y variables y ver cuánto está cobrando el mercado también en base a eso en qué nicho me ubico yo para desde ahí terminar de definir bien el precio y la estrategia de cobranza formas de cobro o herramientas de cobro para ver que también eso acompañe a esa fijación de precios porque depende de la plataforma que tenga de cobro se dice una plataforma de virtual sea tarjeta de crédito de débito o efectivo cada uno tiene su lógica particular y sus aranceles especiales que también son muy importantes tenerlos en cuenta para después ver realmente cuál es el margen que nos deja este proyecto o este negocio por lo cual ahí cerramos los 10 pasos que nosotros recomendamos para definir este modelo de negocio bueno completísimo porque la realidad es que abarca todos los aspectos y que para considerar en una sola persona o en un proyecto muy chiquito puede parecer un montón pero sin dudas que el ir ocupándose con foco en cada una de las etapas va a dar una guía y esa manera más certera de avanzar hacia un proyecto que con el tiempo vaya siendo mucho más sólido ¿no? Totalmente las dos palabras como cierre que vamos a compartir esto que sea coherente y consistente ese proyecto seguramente va a tener grandes chances de éxito bien bueno es como que dejas un montón de cuestiones como para trabajar mucha mucha actividad práctica y apertura hacia nuevas oportunidades ¿no? si bien tenemos esto de ah bien esto va a requerir tiempo va a requerir energía es algo que bueno a partir también de unos cursos que estoy lanzando como para ir definiendo estos puntos particularmente es que decimos bueno esto es tiempo es energía pero cuál va a ser el resultado ¿no? vamos hacia un mundo de oportunidades que se abren y quizás a estas posibilidades de dejar de hacer todo para enfocar en lo que yo soy mejor y quizás delegar contratar y poder dejar en manos de otras personas que pueden suplir por menos recursos de lo que a mí me implica todo eso que a mí no me gusta hacer o no me sale tan bien ¿no? totalmente así es aquí dejaremos en las descripciones el enlace a tus redes cómo pueden encontrarte y verte escucharte en todo lo que lo que tenés para aportar y bueno gracias gracias por por estar acá por dedicar tu tiempo por dedicar tanta experiencia y todo eso que sabes que lo transmitís de forma tan linda tan amena bueno gracias gracias a vos por el espacio la confianza y bueno ojalá que aportemos ese granito de arena para que que los proyectos sigan creciendo o sigan naciendo o sigan mejorando para que haya una comunidad mejor bueno ojalá que así sea ese es el objetivo que entre todos podamos ayudarnos para para que los negocios prosperen y que cada una de las personas prospere dentro del negocio gracias gracias y bueno hasta la próxima te mando un beso grande chao y así finalizamos la entrevista con Dani Daniel Kugel en esta ocasión he decidido ponerla completa si bien es larga y estoy bastante en contra de los episodios largos es un material que está buenísimo poder escucharlo acceder de una sola vez tomar lápiz papel y en definitiva si no tenés tiempo para hacerlo de una sola vez lo dejas ahí y después lo continuás pero me parece valiosísimo que pueda estar todo en un solo episodio porque es mucha información como para realmente tomar nota y bueno a propósito de todo lo que se ha dicho te comento que con respecto a este tema en la descripción tenés el enlace a un curso que he desarrollado teniendo en cuenta específicamente todos estos elementos aplicado particularmente a este sector está bien delimitado por temas como para que puedas arribar a una conclusión diagnóstico y llegar a un plan de acción que te lleve a ese lugar a donde querés estar fíjate en las descripciones espero que si todavía no me seguís lo hagas si te gustó pone me gusta que comentes que interactuemos y que si te gustó lo compartas también con colegas que consideres pueda servirle muchísimas gracias por llegar hasta el final chau 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 Gracias.